Bien, estamos en nuestro bloque de salud y Cintia, ¿tú habías escuchado sobre la miastenia? La verdad que no, no tenía idea ni de lo que era recién cuando hemos comenzado a leer un poco sobre esta, además, debilidad muscular, ¿no? Que se viene generando en quién se presenta más, en hombres o en mujeres. Hay una característica importante que la tienen en pantallas, miren si la notan, la caída del párpado. Dice que así comienza a manifestarse esta situación, pero ¿quién tiene la información precisa? Por supuesto, es el experto, es el neurólogo Cristian Carpio, quien ya está con nosotros, para que nos pueda explicar, primero, qué es la miastenia. Doctor, comencemos con la definición, por favor. Bienvenido. Luis y Cintia, un saludo al programa El Día y esta oportunidad que nos da para que sea el conocimiento del público en general, esta enfermedad que es la miastenia. Comencemos por lo más práctico, la miastenia se caracteriza por fatiga, debilidad, inclusive parálisis, pero lo que caracteriza a la miastenia es que es ondulante, ¿no? Va a mejorar con el reposo y va a empeorar con la actividad física. También mejora con el frío y empeora con el calor. De tal manera que tenemos personas que aparentemente pueden estar normales, como ustedes o como yo, ¿no? Pero en el transcurso de la tarde, de la noche, por mucha actividad física, dependiendo de qué grupos musculares comprometan, empieza a tener la fatiga, la debilidad y la parálisis. Imagínese, ¿y cómo se presenta esto en síntomas, no? Porque fatiga muchas veces la tenemos todos, decimos no estamos cansados y es por la rutina diaria que uno tiene. Pero, ¿cuáles son los síntomas claves que ya están relacionados a esta enfermedad? Bueno, podríamos explicar que nosotros, se puede explicar en cinco grupos musculares que afectan la miastenia, ¿no? La más frecuente es la que han ilustrado ustedes, ¿no? La miastenia ocular, ¿no? Que se caracteriza por la caída de los párparos y por la visión doble, porque un globo ocular no se mueve respecto al otro, ¿no? Oh, entonces, al hacer el ejercicio de seguir, no es igual. Es verdad que nosotros no llegamos al diagnóstico por la fatiga, ¿no? Nosotros empezamos a sospecharlo cuando ya encontramos la parecia, o sea, la debilidad, más aún cuando encontramos la parálisis. Y más aún cuando lo encontramos de carácter ondulante, ¿no? O sea, que mejora con el reposo. Y en ese caso, por ejemplo, aprovechando la imagen del párpado caído, ¿eso ocurre o puede ocurrir de un momento a otro? ¿O hay algo que genera o algún proceso que ya te lleva a esa situación? Ellos, por ser una enfermedad autoinmune, tienen de manera ondulante, ¿no? Ilustremos el caso, por momentos el párparo es muy abierto, pero en el transcurso de la actividad física empiezan a caer los párparos, ¿no? ¿Y son los dos o solo uno? Puede ser bilateral y puede ser también los movimientos de los globos oculares, si hablamos de uno de los cinco tipos, ¿no? Que es la miastenia ocular. Pero también, por si acaso, hay la miastenia vulvar. ¿Cómo es eso? En la cual se afecta, digamos, la ingesta de alimentos, tanto sólidos y líquidos. O sea, ¿no pueden pasar alimentos? Así es. Y ahí empezamos a complicarnos un poco. También hay la miastenia de las extremidades, ¿no? Superiores como inferiores. Entonces, estos pacientes empiezan a tener limitación para la marcha, ¿no? También hay la miastenia que afecta la musculatura de la mecánica ventilatoria, ¿no? Ajá. Entonces, ustedes se pueden imaginar si esta afección es importante, puede traer dificultad respiratoria, inclusive complicar la vida, ¿no? Y en el tema de las extremidades, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta? ¿Te duele o sientes mucho cansancio, cogea? O al hacer movilidad ya no lo puedes usar. Claro, como voy a explicar, fatiga, debilidad, parálisis. Pero te mentiría si nosotros sospechamos a partir de fatiga, ¿no? Nosotros empezamos a sospechar cuando el paciente presenta debilidad y presenta parálisis, ¿no? O sea, ¿dejan de poder mover las extremidades? No sé si el ejemplo sería adecuado, pero imaginemos un artefacto que necesita una batería, ¿no? La batería se va apagando, bueno, se va acabando y el artefacto se va. Ah, así es más o menos. Ok, va dejando de funcionar poquito a poquito, como se va acabando, sí. Y qué hay que hacer, por ejemplo, si ya llegamos a ese nivel, por ejemplo, de que el párpado se nos cae o ya tenemos problemas en las extremidades, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero hay que llegar al diagnóstico y después ver el tratamiento, ¿no? Hay formas diagnósticas. Recuerden que esto es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y hay cuatro formas diagnósticas. La forma que más se utiliza, pero es costosa, es el dosaje de los anticuerpos, pues, ¿no? Entonces, la mayoría de casos, un 80% de estos casos, se van a encontrar anticuerpos contra receptores de cetilcolina, ¿no? Hay otra forma diagnóstica, ¿no? Y después, como acá la deficiencia es de la cetilcolina, entonces hay fármacos, ¿no? Como la piriostimina, que se utiliza como sintomático para que recuperen, recuperen la fuerza. Sí hay tratamiento. Sí, sí hay tratamiento. ¿Con la medicina te recuperas? ¿Y llega el paciente a eso, lo que preguntaba Lucho, a recuperarse, por ejemplo, a ya no tener este párpado caído o ya no tener la debilidad muscular? Sí, perfectamente. Pero recuerda que estos son tratamientos sintomáticos, ¿no? Entonces, cuando uno usa esas pastillas como la piriostimina, entonces va a recuperarlo quizás en minutos, horas, ¿no? Pero ya tiene que usarlo de manera regular y constante, ¿no? Ah, ¿por qué? Porque al día siguiente, si ya no usa esta medicación, vuelve a su propia condición. Así es. Ok. O sea, ¿se podría decir que esta enfermedad es incurable o no? Sí, en general se podría decir que es incurable, pero también es cierto que hay algunos casos que en el tiempo pueden mejorar o desvanecerse, ¿no? Pero decir a un paciente que tiene miastenia, tú te vas a curar, tampoco es lo propio, ¿no? A la historia lo irá. ¿Y esto se puede presentar a cualquier edad, doctor? ¿O cuál es el rango? Sí, pero recuerden que en mujeres predomina de 20 a 30 años y en varones de 60 a 70 años. Esos se llaman los picos, ¿no? Y en mujeres bien jóvenes, 20 a 30 años. Es la mayor incidencia. Claro, en mujeres, ¿no? Y en varones de 60 a 70 años. Sin querer dejar de lado, pues, otros grupos etarios que también se pueden presentar, ¿no? Miren, qué interesante. Gracias por explicarnos. Miren, no conocíamos mucho de esta enfermedad, pero también está relacionada entonces a uno de los síntomas con los que comenzaría, que sería la fatiga y de ahí el tema de la debilidad muscular. Así es. Bien, cerramos el bloque salud. Nos vamos a una pausa rapidísima, pero al volver...